Para mí es un sueño hecho realidad cantar con una orquesta. Yo creo que para cualquier cantante es un sueño, es un privilegio. Yo había tenido la oportunidad de cantar en algunos eventos una o dos canciones con orquesta, pero nunca, 14 canciones y toman realmente otro sentido, tienen otra forma, tienen otro sentir. Los muchachos allá, es muy diferente, es muy diferente cantar con mi grupo, cantar solita con la guitarra a cantar con 40 músicos atrás mío haciendo un colchón y uno, bueno, los arreglos son aparte espectaculares, es un sueño hecho realidad. Este proceso para este Marta Gómez 20 años sinfónico realmente es la celebración de mis primeros 20 años de carrera discográfica, hace 20 años saqué mi primer disco y esta es la celebración. Y fue un proceso bien arduo en el cual hay mucha gente envuelta. Primero el teatro con subsidio que se sumó a esta idea, después por supuesto mi equipo, que somos mi esposo y yo, de trabajar viendo músicos, viendo qué podemos hacer, qué arreglos van a hacer, los arreglistas que han sido cuatro, en particular Jaime y Nicolás, que han hecho unos arreglos increíbles y también, claro, la orquesta, porque esto es otro universo muy alejado de lo que yo hago. Entonces el director, el maestro Manuel ha sido, bueno, más que maravilloso, ha estado perfecto, bueno, precioso, nos adoramos ya a este punto todos los muchachos y yo porque realmente fueron semanas, semanas de ellos ensayando solos, de nosotros ensayando solos, de los arreglistas haciendo su arreglo en casa y después unirnos durante una semana entera, seis horas al día, practicando, 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 corrigiendo, mejorando, viendo que se puede cambiar, que puede salir mejor y dos días de grabación en pleno aquí, un montón de horas, como seis horas cada día y los dos conciertos. O sea que, bueno, ha sido un trabajo que se nota cuando estamos en el escenario, que estamos disfrutando porque hemos ensayado muchísimo. Bueno, han sido tiempos muy locos. Esta pandemia ha sido muy dura, muy difícil. Nos ha removido todo, lo bueno, lo malo, lo difícil, lo feo, lo bonito, todo. Yo creo que nos ha dejado expuestos como humanidad, con nuestras carencias, pero también con nuestras necesidades. Y yo creo y estoy corroborando cada día que la música y que el arte en vivo es una necesidad vital para el ser humano. Porque la gente que me sigue sabe que yo estoy todos los días en Instagram, en Facebook, que me pueden ver en YouTube, que me pueden oír en todas las plataformas y, sin embargo, agotan dos conciertos en el consubsidio en plena pandemia cuando tenemos que estar todos con el tapabocas, que sabemos que es muy molesto y que también es un riesgo salir de todas maneras de la casa. Entonces, para mí es la prueba más maravillosa de que el ser humano está hecho de arte y necesita que alguien le cante, le cante y le diga cosas y lo haga emocionar. Y por eso estos conciertos han sido tan emocionantes y tan emotivos para nosotros, tanto en el escenario como afuera, que yo puedo ver las caritas con los ojitos aguados porque no podemos creer que nos dejen reunirnos, que podamos mirarnos a los ojos y cantarnos. Es realmente una lección muy bonita de vida. Gracias. 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 Buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidas. Gracias. 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 Qué linda forma de pensarte así, suspirando. Qué linda forma de quererte así, cantando, cantando. La, 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 la. Pasó los días teniéndote así a mi lado, y así queriéndote sigue mi voz, cantando, cantando. Y así en silencio te grita mi voz, cantando. La, 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 la. Y así se me alivian las penas, y así se me olvida el dolor Cantando se van las tristezas, y se me alegra el corazón Y así se me alivian las penas, y así se me olvida el dolor Cantando se van las tristezas, y se me alegra el corazón Ay, qué bonita forma de mirarte así, Mariana, suspirando Qué linda forma de sentirte así, bailando, bailando Qué linda forma de cantarte carnavaleando Y así se me alivian las penas y así se me olvida el dolor Cantando se van las tristezas y se me alegra el corazón Y así se me alivian las penas y así se me olvida el dolor Cantando se van las tristezas y se me alegra el corazón La-la-la-la-la-la-la-la-la ¡La, la, la! Gracias Una canción para mi abuelito, Leo. Ande con mañita, albita mía, no vaya a ser que me la porren por ahí. Ande con cuidado, corazón mío, no vaya a ser que tanto amor me le haga daño, corazón. Me le haga daño, corazón. Me le haga daño, corazón. A una torcacita se parece esta alma mía llena de tanto dolor. Ojalá y el nido que ella encuentre esté muy cerca de tu voz. Esté muy cerca de tu voz, esté muy cerca de tu voz. Esté muy dentro de tu voz. Almita mía, torcacita, cantando dentro de otra voz. Ay, corazón mío, hace en tu nido Dentro de otro corazón, ay, dentro de otro corazón. Ay, dentro de otro corazón, ay, dentro de otro corazón. Ay, dentro de otro corazón. Si es que esta tristeza encuentra luz estando dentro de tu voz, corazón Ojalá que cuando cantes tú puedas oír también mi voz 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 Almita mía, torcasita Cantando dentro de otra voz Ay, corazón mío, hace tu niño Dentro de otro corazón Ay, dentro de otro corazón Ay, dentro de otro corazón Ay, dentro de otro corazón Almita mía, torcasita Ay, corazón mío, hace tu vida Ay, dentro de otro corazón 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 Dicen que el amor mueve al mundo Y así lo creo y lo confirmo yo cada día Pero hay amores que no solamente mueven el mundo Sino que lo cambian, lo transforman para siempre Esta canción está inspirada Esta canción está inspirada, dedicada a uno de esos amores que no sucede tantas veces Como quisiéramos El amor entre alejo y la pola Fundamentales en la construcción de nuestro país En nuestra independencia Se llama Mírame 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 Te estoy hablando, escúchame Llevo tantas noches Llevo tantas noches gritando tu nombre Llorando la ausencia que tu piel dejó Mírame Mírame Se acaba el tiempo, escúchame Te regalo el aire que cabe en el centro De este dulce abrazo que mi piel te dio Y en el pecho guardaré las horas que tú me entregaste La vida que juntos soñamos pasar Y aquí adentro guardo la esperanza más fuerte que el tiempo Más fuerte que la muerte que tan cerca está Y aquí adentro guardé la luz Mírame, te estoy queriendo, abrázame Llevo tantas noches gritando tu nombre Llorando la ausencia que tu piel dejó Y en el pecho guardaré las horas que tú me entregaste La vida que juntos soñamos pasar Y aquí adentro guardo la esperanza más fuerte que el tiempo Más fuerte que la muerte Que tan cerca está Mírame, te estoy queriendo, abrázame Mírame, te estoy queriendo, abrázame Mírame, te estoy queriendo, abrázame Tú que es al eterno que todo lo miras Yo te miro y veo el aire en que tú caminas Y al color del sol pinto mis telares Y tejiendo voy enseñando a quien viene detrás Llévame en tus alas, muéstrame otros valles Quiero ver otra tierra que no encierre dolores Móntame en tu cielo, tiñe en la esperanza De este pueblo que sufre y quiere volver a empezar Solo dos colores adornan mi cielo Dos colores llevan al ala de mi sombrero Si logro voltear también mi destino Lograré llevar en sus alas toda mi verdad Entre urdimbre y trama se teje la vida Del nopal y el agua el alma se pinta Siguiendo el compás del hilo en mis manos Mira nada más hasta donde he venido a parar Llévame en tus alas, muéstrame otros valles Quiero ver otra tierra que no encierre dolores Móntame en tu cielo, tiñe en la esperanza De este pueblo que sufre y quiere volver a empezar De este pueblo que sufre y quiere volver a empezar Llévame en tus alas, condor de estos andes Quiero ver otra tierra que no encierre dolores Móntame en tu cielo, tiñe en la esperanza De este pueblo que sufre y quiere volver a empezar Gracias para ver esta tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando el viento canta, me cuenta de las tortugas y las orugas que con paciencia sueñan volar. Y respiro, veo el tiempo pasar y lo miro ni lo intento tocar. Con calma, ¿cómo se espera la primavera después de un día lleno de sol? Sin brisa, como la brisa que va empujando las nubes formando un caracol. Y te miro y te vuelvo a mirar y sonrío, ya te puedo abrazar. ¡Gracias! Despacio, como camina el cien pies. Sin brisa, como se escurre la miel. Quietito, como se escuchan las olas. Con calma, como se prueban las moras. Despacio, como se tejen los besos. Con calma, como se pintan los cuentos. Quietito, como se duermen las siestas. Sin brisa, como se afila una orquesta. ¡Gracias! Muchos de estos arreglos maravillosos que están escuchando, que me adornan así tan hermosamente estas canciones, fueron escritos por un gran ser, amigo de mi alma desde que tenemos 14 años. Y quiero que le demos un fortísimo aplauso a Nico Ospina. ¡Gracias! Una canción que rinde homenaje a la fuerza infinita de lo femenino. ¡Gracias! 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 Cuando todo pase habrá un abrazo Cuando todo pase habrá un amigo Cuando todo pase yo voy a abrazarte Voy a susurrarte canciones al oído Cuando todo pase alguna vez Bailaremos juntos muy lejos del ruido Cuando todo pase volveré A besar tu boca sin motivos Y ahora Cuando todo pase habrá un silencio Donde habré guardado tus miradas Cuando todo pase yo voy a buscarte Voy a llevarte como el río hace conmigo Cuando todo pase alguna vez Bailaremos juntos muy lejos del ruido Cuando todo pase volveré a besar tu boca con motivos Cuando todo pase Cuando todo pase Porque pasará, también pasará Volveremos a encontrarnos aquí Volveremos a abrazarnos sin miedo Largo y sin miedo Volveremos a ver las boquitas sonriendo y cantando Tocaremos los violines, las violas, los chelos, contrabajos Percusiones sin bozal, libremente Cuando todo pase, porque pasará Llenaremos de nuevo las alas Sudaremos, cantaremos, gritaremos al oído Seremos mejores, eso seguro Volveremos a abrazar al papá y a la mamá Sin miedo, sin miedo y sin culpa Los cumpleaños serán de nuevo Presenciales, no por Zoom Un poquito cansados estamos del Zoom En especial porque nosotros no podemos tocar al mismo tiempo El hombre llegó a la luna y a Marte Y aún no se inventó la tecnología Que nos permita a Nico y a mí Tocar al mismo tiempo Él en su casa y yo en la mía Cuando todo pase, porque pasará Quizás elegiremos mejor a los que nos gobiernan Digo yo No me importa quedarme sin trabajo Inventaré otras canciones de amor ¿Quién sabe? Ya no para la guerra nada Pero quizás de amor, de despecho o algo así Pero cuando todo pase Yo quisiera seguir cantando con Nico en el piano O cantando como en... ¿Cómo era que se llamaba nuestro grupo? De Navidad San Nicolás Cantábamos en Pomona, en Carulla Hay que decirlo todo Hasta en Ikea he cantado, les juro por Dios Cuando todo pase volveré aquí A cantarles aquí, a cantarles aquí A abrazarles aquí, 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 aquí Cantando, cantando, contando historias Cantando Cuando todo pase Cuando todo pase Mico Espina Mico Espina en el piano Y yo a ustedes, gracias por estar aquí Que linda forma de pensarte así, suspirando Que linda forma de quererte así, cantando 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 Lalalalalala Y así se me alivian las penas y así se me olvida el dolor Cantando se van las tristezas y se me alegra el corazón Y así se me alivian las penas y así se me olvida el dolor Cantando se van las tristezas y se me alega el corazón Ay, qué bonita forma de mirarte así, Manuel, suspirando Qué linda forma de sentirte así, bailando, bailando Qué linda forma de cantarte carnavaleando Y así se me alivian las penas Y así se me olvida el dolor Cantando se van las tristezas Y se me alegra el corazón Y así se me alivian las penas Y así se me olvida el dolor Cantando se van las tristezas Y se me alegra el corazón La, 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 laen La, 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 lala La, 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 la La, 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 la Gracias, Mico Manuel Lartesta Filarmónica Juvenil de Bogotá Beto, Rafa, Larry, el otro Rafa, Mauricio, todos los ingenieros de luces, de sonido, Paulo, el Teatro con Subsidios, muchas, muchas gracias. Volveremos siempre. Gracias. 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 Gracias.